Materialista, interesada, lo tuyo es Roma, dinero y fama ¿Cómo dices? Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va Me dicen que estás feliz, viajando de aquí para allá ¿Qué tiene en cuenta en venir? En Suiza y en Panamá, mansiones de Berlíquil Tú y yo sé que tienes pan Pero me ha llegado un mensaje desde el sol Que dicen que se espanta y extraño lo nuestro Y cuando lo leo le digo, ¿qué es esto? No digan que cambias de amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es Roma, dinero y fama Si eres comisa, te adorará, entonces duda Pa' enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Oye, papi Pero me ha llegado un mensaje desde el sol Que dicen que se espanta y extraño lo nuestro Y cuando lo leo le digo, ¿qué es esto? No digan que cambias de amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es Roma, dinero y fama Si eres comisa, dinero y fama Si eres comisa, dinero y fama Si eres comisa, dinero y fama Entonces duda, pa' enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Lo tuyo es solo villana, el barco, la casa, el carro y el avión Lo mío es ven pa' que en este hagamos más fuerte en tu relación Lo tuyo es nos interesa, comprar estupideces, viajar al exterior Lo mío es cuando te beses, busquemos la besa, que no la borro Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Si no es comisa, te va adorada, entonces duda Pues enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? En la iglesia en casa, tiqui, 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 ya Hay materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Si no es comisa, te va adorada, ya tengo que irte, ya que no hay plata